Hola, hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos a su canal APA Diseño Gráfico. Hoy vamos a tener un tutorial donde vamos a aprender a restaurar el espacio de trabajo de nuestro Photoshop a su aspecto esencial, o mejor dicho, de inicio, o como ustedes les quieran llamar, de fábrica. Pues, le comento brevemente que este suele ir cambiando a medida que vamos trabajando de manera acelerada y ya cuando nos venimos a dar cuenta, nos encontramos trabajando dentro de un espacio de trabajo ajustado para editar fotografías o gráficos para web. También quiero decirte que al final de este video les voy a mostrar un truquito para que aparezca nuestra herramienta con tan solo presionar una tecla. Así que, acompáñame en este video tutorial para que aprendamos algo nuevo en este nuevo video tutorial de hoy. Bien, para este caso vamos a hacernos de cuenta de que nuestras herramientas de trabajo desaparecieron totalmente y necesitamos volver a encontrarla para poder seguir trabajando, ya que no contamos ni con el panel de herramientas, ni las historias, ni el panel de color, y mucho menos con el panel de capas, que es el más importante. Pues, para esto lo que vamos a hacer es dirigirnos a Ventana. En Ventana, vamos a seleccionar la segunda opción que dice Espacio de Trabajo. En Espacio de Trabajo, vamos a seleccionar el apartado que dice Aspectos Esenciales entre paréntesis por defecto y vamos a dar clic. Y ahí ustedes pueden ver que nos activan nuevamente nuestras herramientas con las que estuvimos trabajando anteriormente. Ahora, si queremos recuperar nuestro espacio de trabajo tal y cual como estaba desde fábrica, como decimos, solo debemos de dirigirnos nuevamente a Ventana, Espacio de Trabajo, y en esta ocasión vamos a seleccionar el apartado que dice Restaurar Aspectos Esenciales. Y listo. Ahora, antes de que te vaya, quiero mostrarte este truco, como te prometí al comienzo de este video, y es que hay veces que nuestras herramientas suelen desaparecer, como es este caso, cuando accidentalmente presionamos alguna tecla en nuestro teclado. Así que, es recomendable que pruebes presionando la tecla que dice Tab, situada justamente a tu mano izquierda, para que nuestras herramientas vuelvan y aparezcan nuevamente. Bien, espero que este video tutorial haya sido de tu total agrado, y no olvides de suscribirte a nuestro canal y de seguirnos en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, como arroba.pa.diseñográfico.